Míralo este, míralo este como quiere hacer la engaño Es bueno Tóxico que sos, Junta Pero sí, el asiento ese era mío, volá, así Es muy tóxico, Junta Sí, totalmente Totalmente ¿Qué estás hablando como da un...? Esperá que estoy en otra escuadra, ¿en qué escuadra están? Por Dios, Bernardo, ¿qué onda? Lo voy a tener que sacar, boludo Vos podés creer que el Junta ahora está en otra escuadra, boludo Para un segundo, Junta Quiero saber en dónde estás Papá Ahí lo saco, ahí lo saco a la Ernesto Ahí lo saco a la Ernesto Un segundo, escucha Ernesto, chau Eliminar, dale Entra y subite el élite Acá el número mío ¿Pero en cuál estás, pa? Decime No sé, fíjate Te sale el muñequito No sé, no sé en qué cuarto El muñequito te sale El muñequito, me dice No, te primero lo volea, boludo Te primero lo volea, boludo Ay, tipo de mil puta que sos Abolea la concha de tu madre Estamos en temblor Afuera Está bien, está bien La pasada Temblor, temblor, temblor Unite ahora, boludo Que ahí saque a los locos, boludo Viste, ahora que ahora estoy en el élite, boludo Dale Ahí está Ahora sí Acá estamos jugando el jueguito poronga Bueno, voy entrando Acercame el edificio, Jack Acercame el edificio si me tiro ¿Dónde? Acá arriba el techo Dale, me subo yo Ahí está Dale, tira, tenés gente, tenés gente Acá voy a ver que hay gente ahí abajo, ¿eh? Ay, pavo, si hay gente Hay pibes acá, Juntita ¿Quién me está tirando? No sé quién me está tirando Juntita Si, un Lee, Juntita Hay un bui acá, hay un bui acá al frente nuestro, Juntita No sé Vale, volvemos, boludo Acá está el puto Acá está en la mitad, acá está en la mitad, mirá El ram acá Rompiendo huevo el costo, boludo Está rompiendo mucho los huevo el ram ese Si Es que tenés que tirar en la PEM, Juntita Tenés que tirar en la PEM, boludo Dale Tienes una PEM Está bien, banca, qué juego es, qué cargo Hay que hacerlo mierda ese, ¿eh? Acá está, sí, acá, Juntita, sí, acá, ¿eh? El boludo este, Juntita, el boludo este que me está rompiendo los huevos, ¿eh? Así que tenés que tirar en la PEM si bien y pegárselo Si, ahí lo estoy cargando Pero la concha de la lora Si, ahí, el pibe, si, ahí el pibe Este boludo el que me está fijando, ¿eh? Así que Le puse una, ¿eh? Está tan vecina, ¿sabes? Pero no puedo, bro, no puedo Me está tirando, no sé qué pinche ¿Dónde está? Mostrame, mirá Ay, qué pesado que está el di, ¿eh? Qué pesado que está el di, este, boludo Al frente, al frente, Juntita, al frente tenemos un heli, ¿eh? ¡F***! No tenemos que bajar urgente No podemos volar alto porque nos van a hinchar los huevos la esposa, boludo Acá está, acá el pesado el RAM, boludo Si, ahí, hay un paracaídas, ahí No, 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 no Pensé que estaba en la puerta y está, pero no En el Q1 así que tienen que estar por acá, boludo Acá está, acá el pesado el RAM, boludo Si, ahí, si, ahí, si, ahí Mirá vos, si, ahí el RAM, raté, eh Si, ahí el RAM, boludo Si, ahí el pesado el RAM, boludo Esperá que voy de ingeniero Igual que no le haces mucho, ¿no? No, no, pero me voy a poner la LIS, boludo Y lo voy a romper Vamos, vamos Está yendo para la base 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 nuestra, boludo Dejame romper el huevo, man ¿Dónde está el pesado, boludo? Y encima está pesado el loquito, boludo Al, y me choca el módico este, boludo ¿Dónde está el RAM, boludo? Acá está, eh Lo estoy buscando Acá metió acá en los edificios, boludo Acá metió en los edificios de Q1 y Q2, boludo Metió, se acabó de meter ahí, boludo Pasáme a buscar, raté, estoy en la base No, me parece que lo hicieron cagar ya, eh ¿Tiene la munición explosiva? Bueno, N1 ya está, todo limpio ¿Para dónde estás yendo, avisan? Eh, acá a C1, boludo, hay que ir C1 C1 Te mueves muy rápido, boludo Te tiran un gliss Bueno, estoy yendo para C1 Está acá abajo, está acá abajo, acá abajo, acá abajo Ahí en pin rojo ¿Lo viste, no? Sí Hijo de puta Está huyendo, está huyendo mal la rata Está el otro al frente, lo hacemos mierda Hice mierda, eh Dale cara, subí la cara No, no te puedo creer Ya, ya, abajo hubo una moto, abajo nuestro hubo una moto, te la marco No, no, no Acá el tanque está, el tanque, el tanque Vamos a pasar por aquí Tanque, ¿dónde está el tanque? ¿Dónde está el tanque? Ahí está Ahí está Ahí se lo peé, se lo peé, se lo peé ¿En dónde están, Che? Eh A G, bro, estoy, estoy a... Ahí está uno de ahí Pisa de mierda Boludo, el SkyWay, el guarda, el guarda No, 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 no No, no, no Hijo de puta Bueno, de nuevo el pesadito este, boludo, de nuevo el pesadito este Sí Ahí está el tanque, ahí está el tanque, ahí está el tanque Le pego el tanque, le pego acá el tanque Le pego uno al tanque, ahí Rates Marcado ahí el mapa, este está mierda Sí, a tu casa, ahí está el tanque Opa, ¿qué pasó ahí? Opa A ver si puedo pasar traer uno, boludo Las zundas no tiene para jugarse, no? Y si tiene ¿Cómo lo pongo eso? Eh, se lo equipa solo ese, boludo, no se lo podés poner A solo equipado de dejo, digamos No, 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 eso lo tenés que hacer con el pin single Acabo de pegar el antiaéreo uno Si, tengo ingeniero, yo le estoy dando el... A ver, espera Ah, pero no tengo... Si, espera ahí bajo Me tengo que subir ya porque me muero, eh Si, si, ahí está Ahí está Vamos a darle al gran Te puedo creer, no mate Ninguno, boludo Coquete Voy a arreglar Hijo de la carne La comió, la comió, la comió La comió Oh, que lindo, papá Estoy yendo seguro, Junta No sé para dónde estás yendo vos, eh Estoy en el chopper con... Uy Ah, ok, 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 ok Buena Buena Vaya Que nos han hecho, que nos han hecho Ufff Estamos cortando el pasto con el Ellie acá Ok Hay una en línea Ay, la habia hecho muy bien, bro La habia hecho muy bien Escuchame, arriba del... De la frontera está en seno, bolus, eh Pero generalmente está en seno Vamos Vamos, carajo Uh Uh El avioncito Puto No sé quién estaba manejando ahí la chancha Salgo con ese y me matan, bolus Ah Qué va a ser, qué va a ser Qué hacemos, dónde salimos Ahí salí con vos Y yo voy a intentar Voy a intentar Pasar ahí, bolus, y dominar ahí Vamos ¿Dónde está yo, un titán? Atrás de la tuya, atrás de la tuya, voy Escuchame, mira, mira, tiene un antiaéreo ahí al fondo Acabo de pasar la... Acabo de pasar la... Acabo de pasar la... Un... 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 Aaaaaaah Me hizo mierda Hijo de puta Jajaja Habría que sacarlo con RPG al boludo ese, vamos a sacarlo del tanque y del antiaéreo por favor Tienen tres tanques de este lado bro Tres tanques, me acabo de poner Lee pero ahora sacarlo eh Ahí le puse una Vale, le acabo de pegar otro, le acabo de pegar otro eh, tiene dos costes Si te has reventado eh Si te has reventado, te has reventado, dale La comió, la comió, la comió Le pegué dos Lee, eh Ahí va, ahí va Si, ahí le puse otra, que yo he hecho acá, no puedo ni asomar ahí ahora Che, tenemos gente acá eh Uh, subieron dos, subieron dos Se fue uno a la terraza Le tiro, le tiro, le tiro el helicóptero encima, le tiro el helicóptero encima Se lleno de gente Está tocadísimo, está tocadísimo A ver si puedo salir con vos Un pelotas Un pelotas Un pelotas Un pelotas Bien, bien, reventaste uno, bolé Te lo reparo pa Bueno Toma, puto, te hice pija, puto hijo de mi, puto, perdés el tanque en el orto, gordo forro Un pelotas Listo Le vamos a hacer mierda en el anti-aerio ese ¿Por qué se enojaba así, no? Ya está, ya está hecho mierda, ya está hecho mierda, bolú Escuchame, acá de arriba el cozo hay gente, bolú Voy a poner un faro por acá, como para poder salir, bolú Ay, el uro, me maté el uro Me voy a cambiar porque no, 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 no me voy a buscar el sandal Sandal ¡Uuuh! No le voy a poner el I para poder tirar mi hijo de lejos, bolú ¿Qué por qué me pide? Basta El Inma, el Inma, el bombón de abajo Bájatelo ahí, ahí arreglamos Arreglamos Jajaja Guarda, guarda, guarda Uuuh, pa Me había olvidado que estaba tan picante la Liz, eh Encima, no sabía que tenía esos 5, bolú Esa parte no la sabía, bolú Ah... Acá nos hicieron Hace mucho que no lo usaba la guardita Liz No te lo puedo creer, no te lo puedo creer, como la campean Esa lluntita Hay gente, acá en la carrera tiene el frente, así que ten cuidado, si vamos a avanzar ¡Gracias! ¡Gracias! Muerto, ella ahí, la izquierda, bien bárbaro, capaz de tener... ¡Ahí bajó uno en... ...Coso, bolú, bajó uno en... ...percaídas ¿Para dónde vamos, gente? Yo estoy detrás tuyo, papá ¿Para dónde vamos, gente? Yo estoy detrás tuyo, papá Vamos a meter uno ahí enfrente Voy a subir el... ¡Ah, mirá la cantidad que hay acá! ¡Mirá la cantidad que hay! ¡Uy, bolú! Está lleno acá al costado No, está lleno, está lleno nunca, eh El costado antes de entrar al fronteo está lleno, bolú ¡Vamos! 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 A mí me la volé, me cae... en la boca me cae una granada, boludo Deben tener rayos faros ahí afuera, eh que hay tanta gente, chabón Uh, están yendo todos para aquel lado, mirá por la colinita Un sniper me está apuntando, boludo Mirá, ahí lo tenés Esa... Está lluntito así... Está ahí mil acá, boludo No, 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 espera que salgo con vos Salgo con vos Sí, sí, sí Guarda que tenés un sniper a tu izquierda Sí, 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 sí Me está viendo la sniper, así que tenés cuidado de eso, boludo Uy, boludo Uy, sacé de pedo Voy a poner un rayo faro acá, boludo No, no tengo, soy list, boludo No tengo rayo faro No, no tengo lágrimas ¿Sí vamos a tener que limpiar acá, sí o sí, boludo? No, mira acá al frente, yungta La cantidad que hay acá al frente, yungta No, pero es cacer, cacer, es cacer -son como diez, cacer -son como diez, boludo Jajajajaja Estaban llenos, boludo, a llodo y... Viste, te decía que estaban viniendo por ahí Vamo ahí, vamo ahí, vamo ahí, vamo ahí Estas muy exaltado Jack, te de cuidado Si, si... Se re Lorto, estúpido, se re Lorto Para mi se metió algo antes de jugar la partida Si, a tu mama le metí los dedos, boludo, dale, cierra el culo ¿De donde salimos? Va ¿De que no puedo llegar para allá, boludo? Vamos allá, salí conmigo, es un titán El chaval me dice vamos allá, mapa de 128 Ya allá donde estuvimos recién pegando unos tiritos Uy guarda que están tirando de acá al lado Me están tirando de la frontera el gordito Tendría que haberle un resparo lo único Eso es lo único distinto que tendría que haber hecho Ya me lo voy a ir por acá atrás Uy me están cagando Tiro de nuevo por arriba del techo, boludo Mirá el rama de este, boludo No, boludo, hay rama ahí No, había gente ahí adentro, la puta madre Y me hizo bosta el aparatito ese del orto Hay gente ahí adentro, che, el edificio ¿Qué salimos? ¿En D1? Dale, vamos a salir en D1, ya está Hay un vehículo, voy a tratar de darle ese puto Uy, estás lejos No, pa' No, pa' No, boludo, no es que eras bueno, no sé qué Que acabas a tiro a todo el mundo No, pero ahora no, no, no estaría con mis mayores energías Claro, claro, está bien No, que hijo de puta me... Me hizo cuchy el zonete Salí conmigo, salí conmigo ¡Salí uno justo! No, no pasa nada Hay que matarlo eso Eso es mierda Voy a poner un faro por acá para poder salir por acá Para que no nos rompan dando los huevos Dale Y decime por donde vamos Y vamos acá a limpiar el pasto Mirá acá arriba Ahí maté uno Tiene que haber más Mirá, hay otro al frente Sniper, Sniper Ahí está, ahí la comió Había otro Así que ojo Que está por acá de una vez Dejó de reparar un poco de solo Uy, de atrás nos están tirando Sí, nos están tirando el nido Nos están tirando el nido Tenés cuidado ¿Este es el muro de Donald Trump? Jajaja Pará ratito, que te morís boludo ¿Dónde es este mapa? Un soldado caído Un soldado caído ¿De dónde te pego boludo? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a uno? Si, no Creo que no me da acá boludo Si, no Si, me está preguntando Me está preguntando Tenés cuidado Te está preguntando Corre boludo Guarda que tenés gente en C1 Che, disparando Me parece A tu izquierda Me viene un rampo Me viene un rampo Son cosas que no te las podo creer boludo Ya está, no llego ni en pedo a uno No, no, ya está Excelente, excelente 3-10 salió Junta Eh, bueno, pero... No, ahora salió 3-10 Junta, ¿no? No, para nada Ah, está bien, está bien, está bien Debe ser de 30 a 10 30 a 10, ¿no? Tampoco No, no, 10 a 10 a 10 No, 30 a 10 era mucho Y lo que pasa es que estaba en el heli Estaba de ingeniero Estaba acompañándote a vos No No puedo estar en todo Encima matando gente No me jodan, che ¡Gracias!